Este es un informe especial. Bueno, don Eduardo, en este momento nosotros ubicados en el barrio Morazán, exactamente en la estación policial que muchas personas han denunciado que está cerrada. Mire, nosotros tenemos alrededor de 30 minutos aquí en el lugar y todas las personas a las que le hemos consultado si aquí hay elementos policiales permanentemente han mencionado que no, que aquí solo vienen los elementos policiales a dormir. Mire, en este preciso instante es que ha ingresado un elemento policial y le vamos a consultar, pero sí quiero mencionarles algo. Hace 30 minutos nosotros venimos y si mi compañero Yosa de Hernández se acerca, la puerta estaba abierta y solo esta, el portón de afuera, es el que estaba pues cerrado. Vamos a ingresar aquí a la posta policial y vamos a tratar de conversar con el elemento. Caballero, buenos días. Bueno, vamos a ingresar porque lo andamos buscando, él ingresó y pues lo estamos buscando, ¿dónde está? Sí, les menciono, aquí en todo el día las personas han mencionado que no hay presencia de elementos policiales. Ellos han asegurado que los policías solo vienen a dormir. Bueno, nosotros ya hemos ingresado y observamos que el elemento policial ingresó, pero se nos espumó. Así que lo vamos a buscar para consultarle a él porque es que en horas del día aquí pues no hay elementos policiales. Miren, Yosa, venga para acá. En este sector es donde ingresan a las personas que detienen. Esta es la celda de aquí de esta posta policial ubicada en el barrio Morazán. Quiero mencionarle, se nos perdió el policía. Lo andamos buscando y pues no está, se nos perdió, le ingresó, pero no quiere salir. Y lo que nosotros como medio del balance queremos consultarle es que si efectivamente ellos están permanentes en este lugar o no. Bueno, vamos a buscar por aquí si está el toma corriente para encender la luz. Bueno, aquí está la habitación. La habitación donde hay seis camas, seis camas donde duermen los elementos policiales. Aquí como pueden observar ustedes, hay vestimenta de los elementos policiales. Miren, acá hay vestimenta, aquí hay mochilas, maletines, o sea que sí, aquí los elementos policiales vienen a dormir. Pero durante el día no hay presencia policial y eso es lo que las personas denuncian. Miren, ustedes observaron en las imágenes, el elemento ingresó, pero se nos escondió, no quiere salir. Y nosotros lo que queríamos era consultarle si ellos pasan normalmente aquí. Bueno, acá hay una posta, aquí ha venido una patrulla en este momento y como medio del balance nos vamos a acercar a ellos para que nos confirme la versión por parte de las personas que a diario denuncian que en esta posta policial no hay elementos. Como medio del balance oficial, aquí hay presencia policial sí o no diariamente. Bueno, el oficial no quiere hablar. Nosotros solo estamos realizando nuestro trabajo y lo que nos han reportado las personas es que no hay presencia policial. Y un elemento ingresó y no nos quiso dar declaración. Nosotros queremos consultarle a uno de ellos, pues que nos explique si realmente tienen presencia policial o no en este sector, que se defiendan. Si hay elementos policiales, pues que digan que hay y si no, pues entonces que digan que no hay. Disculpe, si tienen presencia policial aquí en este sector, sí o no. ¿Por qué no puede hablar? Oficial, ¿por qué no puede hablar? Mire, nosotros solo andamos realizando el trabajo y la denuncia es que no hay presencia policial. Esa es la consulta que nosotros queremos realizar. En la presencia policial no entraron los compañeros ahí. Lo que pasa es que todos los días hay formaciones. La gente la lleva para allá y luego regresa al sector de adivinación. Ellos están asignados ahí. Si usted pudo entrar ahí, ahí miró usted que hay dormitorio, hay cocina para que ellos pasen ahí. O sea que durante el día los policías que están en esta estación se asignan a otras misiones. No, no. Van a... Como es una... Una... Como es cuestión de los encargados, el personal tiene que estar viendo a reportar allá, ¿verdad? Entonces, no es que no pasan. Sí hay gente asignada aquí. Incluso el compañero que acaba de bajar, él es encargado de la cuestión de la policía comunitaria, que aquí es donde ellos hospedan, ¿verdad? Donde ellos duermen. Esto es claro. Que realmente no pasan directamente aquí porque van a actividades de cuestión de comunitaria, a tal colonia, que hay esto y al otro. Pero en realidad ellos pasan aquí. O sea que la posta está activa. O sea, no hay señales de que la posta se va a cerrar como en otras colonias. No, no, no. La posta no creo que los superiores vayan a permitir eso de que la vayan a cerrar. Hay compañeros ahí, un mínimo de cinco creo, un máximo de diez, doce compañeros. Bueno, muchas gracias al caballero. Yo quiero que también los elementos policiales que están en este lugar no se molesten. Nosotros realmente lo que andamos haciendo es el trabajo cubriendo la denuncia que han hecho los televidentes de que aquí en la posta no hay elementos policiales. Vamos a seguir consultando. Oficial, usted... Bueno, aquí me ha dicho que no tengo nada que hacer. Disculpe, pero nosotros solo andamos haciendo el trabajo. No me empuje. ¿Cuándo? Solo andamos consultando si ustedes realmente están permanente aquí, sí o no. No se tienen por qué molestar. Si lo aclaran, suficiente. Bueno, si ha ido molesto la persona aquí, me ha empujado y eso no se debe de hacer. Porque nosotros solo andamos haciendo el trabajo. Mismo trabajo que pues las televidentes han denunciado. Ya el otro oficial ha mencionado que es que los elementos policiales que están asignados a esta posta policial se les asignan también otras misiones. Por eso es que ellos salen, pero que luego ellos regresan. Nosotros solo atendemos, repito, la denuncia por parte de nuestros televidentes. Aquí están molestos y no entiendo realmente por qué, compañeros. Bueno, nos vamos a quedar un ratito supervisando y cuidando a la compañera Dilsey Pazzi, el camarógrafo. ¿Y cuál es que es la actitud oficial? Ese oficial se puso bravo, no mira que a Javier dónde andaba. Y quedaron en evidencia porque Dilsey Pazzi entró como Pedro por su casa a la posta y no hubo alguien que la detuvo. Dos cosas corroboramos aquí. Que en la policía pasan viendo full HCH. ¿O escuchando la radio? No, no, no. Ahí tienen televisores en todas partes o en la radio. Y salieron a carrera. Miren, el pelotón que llegó ahí y la denuncia que tenemos. Miren, yo quiero explicarle a la gente. Nosotros no queremos hacerle daño a nadie. Nosotros recibimos denuncias. La población nos llama de la zona y nos dicen, miren, aquí hay una posta y la posta pasa sola. Y ahí quedó evidenciado. Y el policía lo aceptó, dijo que es que a ellos lo sacan de ahí, que ellos no están asignados permanente. O sea, que no están solo para estar ahí en la posta, sino que tienen que hacer movimientos en el sector que les toca. Pero miren, se movilizaron rápido. El oficial de policía, me imagino, va a tener problemas. Su jerarquía le va a reclamar. ¿Por qué no pasan ahí? Porque a raíz que la denuncia, que Dilsi entró y comenzaron a ver que no había nadie, uno a uno fueron llegando. Me imagino que estaban en el comedor. Ya son las 8 y 41 minutos. Pero el propósito no es... Pero lo que debe de hacer, don Eduardo, el oficial, los agentes, si no estaban en el lugar de trabajo, que ahí sí andábamos desayunando, salir amablemente... Cualquier otra perra se hubieran inventado. Ahí se ve la falla. O dejar a una persona encargada y luego movilizarse, don Eduardo, o dejar turnarse. Es que las postas aquí ya no sirven de nada, porque en primer lugar son chiquitas. En segundo lugar, no hay la logística necesaria para hacer recorrido. Y las postas al final se terminan convirtiendo en protección de grupos ahí organizados, criminales. Yo dije 30 minutos. Dígame. Tengo más de 40 minutos acá y no estoy mintiendo. Tengo más de 40 minutos, la puertecita estaba abierta y la otra estaba cerrada. Estuve. Buenas, buenas, buenas. Ya preguntaba a la pulpería, no me quisieron dar detalles. Dijeron que no, que ellos no iban a reportar. Fui acá, me dijeron, ahí nunca hay elementos policiales. Nosotros atendemos una denuncia. Ahora, ustedes tienen algo a su favor. Nosotros estamos dándole en vivo y ustedes vienen y se pudieron haber defendido. Pero lo que hacen es alterarse. Mire, el compañero explicó. Esto es lo que tenían que hacer. El compañero explicó. No, es que mire. No tiene que ponerse más rostro, no es. No, pero es que nosotros entramos porque... Mire, nosotros entramos... ¿Y es prohibido lo que hizo? ¿Sabes que es prohibido lo que hizo? Mire, nosotros ingresamos porque el elemento ingresó. Y mi intención era verlo ahí en la esquina. Que le digan que esté en vivo. Bueno, pero vamos a consultar. Joseph, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué entonces ustedes se molestan si nosotros ingresamos ahí? Iba a trascender. Bueno. Esta es la situación que se registra aquí en este momento en la estación policial del barrio Morazán. Los elementos policiales lamentablemente se molestan porque nosotros hemos venido a cubrir la denuncia y mencionan que es prohibido que nosotros hayamos ingresado aquí a la posta policial. Cuando nosotros lo que hicimos fue seguir al elemento que ingresó para llevar pues la versión por parte de él. Nosotros educadamente le hemos explicado a los elementos policiales que ellos al venir acá podían defenderse ante el micrófono de HCH y ellos lo que hicieron es molestarse. Uno de los elementos hasta me empujó. O sea, es algo que ellos no deberían de hacer. Pero bueno, esta es la situación que nosotros le podemos informar desde aquí a este lugar. Excelente la cobertura de Dixi. La felicitamos. Y le insisten que es prohibido lo que hizo. Deja el puesto de trabajo porque ellos están recibiendo un salario y que no se lo toman personal con Dixi Paz. Porque Dixi tenía 40 minutos previos de estar ahí tocándoles, tocándoles, tocándoles y nadie la atendía. De la misma población que dicen que la posta siempre pasa vacía. Y es que quedó evidenciado, don Eduardo, ella tenía más de media hora en el lugar. Sí, y nadie la atendía. Ahora, tiene clavo lo que están asignados ahí. Y como yo le decía, es mejor que ellos, sí, fíjense que andábamos desayunando, disculpe, pero ya regresamos a la acción. Imagínense en una emergencia y no con esa actitud los encuentran. ¿O el trabajo nuestro aquí solo es no estar aquí permanentemente y no que solo aquí venimos a dormir? Porque también puede ser. Porque solo estar encerrado en una posta no tiene sentido. Solo estar ahí peinando la paga no tiene sentido. La posta tiene que ser operativa, ¿verdad, Marcos? Marcos. Marquito. La posta tiene que ser operativa. O sea, no tiene que estar ahí. Los policías no necesariamente tienen que estar ahí. Y ahorita ya quedó otra vez vacía la posta. Ahí es que acabó aún más para quedarse ahí. Pero ¿cómo es posible que le dicen lo que usted hizo es prohibido? Pero si las puertas están abiertas, si Dilsey pudo ingresar después de estar 40 minutos viendo que no había nadie, cualquiera puede ingresar. Pero nos vamos a otra posta. Sí, porque hay dos sitios. Vamos a otra posta, rapidito. Está Alex Cáceres en estos informes especiales. Y aquí que pasa en la posta del sitio. Colonia, el sitio. ¿Hay o no hay posta, compañero? Alex Cáceres. Alex Cáceres. Ahí está la posta, a ver, subdistrito policial. No, posta hay, policías. Es que no hay porque está cerrada hace una semana. Pero es que andan con operativos, hombre. Pero don Eduardo deberían de dejar a alguien ahí encargado. Operativo desayuno. Operativo desayuno. ¿Qué tienen derecho? ¿Otro tipo de oposición? ¿Tienen derecho a comer? ¿Tienen una semana desayunando? ¿Tienen derecho a comer? Y además ahí espera. Mire, esa posta solo sirven para, mire. ¿Para qué? Para ejercicios matutinos, vespertinos y nocturnos. No, don Eduardo. No, don Eduardo deben de ser serios. Ellos deben de servir y cuidar y proteger a la ciudadanía. También tienen derecho a los seres humanos, pero no ahí. Exacto. También tienen derecho. Pero el detalle está en que no deben de cerrarse postas, porque la delincuencia ha incrementado en los barrios y colonias de la capital y en todo el país. ¿Y si andan hoy en operativo en el sitio? No, pero es que debe de quedar alguien asignado ahí en la posta. Ustedes quieren ver solo al policía ensartada la posta. No, pero debe de quedar por lo menos dos o tres elementos, don Eduardo, ahí en la posta policial. No, es que es cierto, oigan, en una emergencia los va a buscar usted y no los encuentra. Vamos a ver qué nos dice Alex Cáceres. Este es un informe especial. Gracias, compañero. Buenos días. Un gusto saludarles. Ubicados en la colonia El Sitio. Hace una semana no hay policías. Y es un bonito edificio porque está nueva esta vivienda, mire, completamente cerrado. Los llavines. Aquí no hay policías. Solo hemos visto pasar una patrulla hace unos 10 minutos, pero hace una semana. En esta posta policial de la colonia El Sitio no hay ni un tan solo policía. Está completamente cerrado. Los vecinos nos han llamado desde ayer en horas de la tarde que vengamos, por favor, que vengamos, por favor, porque ellos ocupan presencia policial en toda esta zona. Miren, no hay nadie aquí. Hola, buenas. No hay nadie. Vamos a dialogar con los vecinos. Nos quedamos ahí para preguntarle qué es lo que está ocurriendo. Porque pasó un vecino y nos dijo que la justificación es que van a seminarios, pero tienen una semana de estar cerrada esta posta. ¿Está cerrada hace cuántos días la posta? Acá no, es una semana que está cerrada. ¿Una semana? ¿No hay policías? No, no hay. ¿Y ustedes quieren policías porque les da seguridad? La seguridad, nosotros necesitamos todo eso para que estén aquí en ellos. ¿Y es lo que solicitan ustedes a las autoridades? ¿Es que manden nuevos policías y tienen en seminario los que estaban acá? Sí, correcto. ¿Eso fue lo que les dijeron? Sí, eso. ¿Iban a seminarios? A un seminario. Bueno, él... Buen wifi, el teléfono está desconectado y es un bonito edificio completamente nuevo acá en la colonia, el sitio, que lo que queremos es que manden policías para que los vecinos sientan mayor tranquilidad. Compañeros, junto a Johnny Duarte, vamos con ustedes, pero antes nos vamos a una pausa comercial, no nos cambia, ya volvemos a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Pausa, ya volvemos.